Hola amigos del canal random, en esta ocasión vamos con otra entrega de esta saga que probablemente no sea la última. Así que hoy hablaremos de Transformers, el despertar de las bestias. Dentro vídeo. Unicron es un devorador de planetas y ha llegado para conseguir la llave de transcurvatura. Para ello envía la superficie a varios de sus esbirros liderados por Scorch. Optimus Primal tiene el deber de proteger la llave, con la cual se puede abrir un portal espaciotemporal. Y bueno, que uno de ellos entretiene a Scorch mientras los Maximal huyen en una nave con la llave. Tras vencer, Scorch le quita el emblema a su rival y se lo coloca como si fuera un trofeo. Vemos que el emblema estaba en el hombro izquierdo, pero aquí no lo vimos. Ni aquí. Aquí tampoco. Aquí menos. De nuevo seguimos sin verlo. Y nada, está claro que se les olvidó colocar el emblema digitalmente. Error tecnológico. Unicron ordena a Scorch que encuentre la llave, que claro, se la han llevado a la Tierra. Luego se zampa el planeta a porque es gratis. Estamos en 1994, donde Noah anda pirateando descodificadores de televisión por cable. Su familia tiene problemas económicos y su hermano anda enfermo y preocupado porque no puede derrotar a Bowser en la Game Boy. Vemos que el chaval tiene la mano sobre la mesa, pero al plano anterior no. Después de desayunar, Noah irá a una entrevista de trabajo y también llevará a su hermano al hospital. Pero como deben dinero de una factura desde hace tres meses, no les atienden. ¡Vivan los Estados Unidos de América! ¿Eh? ¿Dónde están tus banderitas ahora, Michael Bay? La entrevista también va mal, porque la han suspendido y no cuentan con Noah por su pasado en el ejército y porque no quieren gente como él. Estamos ahora con Elena, una becaria que trabaja en el Museo Arqueológico y que se sorprende con una extraña figura recién llegada de Sudán. Y bueno, que apunta los símbolos que vio esculpidos en ella. Noah regresa al barrio donde su amigo Rick le ofrece hacer unos trabajillos. En este caso se trata de robar un coche, un Porsche que lleva días en el parking, que por supuesto resulta ser un Autobot. Al mismo tiempo, Elena se ha llevado la tarjeta de su jefa para acceder a la sala donde está la figura, y al hacerle unas pruebas empieza a desmoronarse. Dentro está la llave de transcurvatura, que envía una señal fuera del planeta que detecta Optimus Prime. El caso es que avisa al resto de Transformers. El mensaje llega a Mirage, y Noah intenta apagar la radio. ¡Atención! Porque antes no vimos el dibujo del encendedor. Mirage sale del parking con Noah adentro y Rick va detrás de él. Aquí hay algo que no entiendo. ¿Por qué llevarse a este mermado con él? Es un misterio. Muy misterioso. Hombre, no sé, podría haberlo tirado en mitad de la calle. La policía aparece por allí y Rick huye, y para librarse de ellos, Mirage crea unas ilusiones que hacen que el coche patrulla se estampe. Una vez a salvo, el autobot toma su forma robótica, y tras explicar que es un extraterrestre, ya son colegas. Eh, no sé a vosotros, yo veo un robot de 4 metros de altura y salgo corriendo, no me quedo hablando con él. Llegan Optimus y compañía, y a este no le hace gracia que haya un humano. Arcee les muestra que la señal la provocó la llave de transcurvatura, y que con ella podrían volver a Cybertron tras 7 años en la Tierra, pero necesitarán a alguien que la robe del museo, y ese será Noah el Torpe. ¿Me lo parece a mí o la escalerilla era antes más corta? Mirage hace un trato con el chaval para que robe la llave, y que luego le venda como coche, o lo que es lo mismo, que Noah va a robar y luego a estafar a un pobre desgraciado. Eh, bueno a ver, desgraciado no, engañarán a un tío que compra coches robados, lo peor de todo es que a Noah le parece bien esta idea. Mientras, Elena ha descubierto información sobre los símbolos, que coinciden con unos glifos encontrados en Perú, y atención porque los símbolos son diferentes al cambio de plano. ¡Ey! No os perdáis la referencia, porque Mirage dice que Marky Mark quiere ser actor, el cual luego tomará el nombre de Mark Wolbert, que como ya sabéis salió en la cuarta y quinta películas de esta saga. ¡Datos random! Optimus no confía en los humanos, aunque Bumblebee le dice que hubo una chica que se portó bien con él, en una clara referencia a la película de Bumblebee. Mientras discuten, caen tres objetos del cielo que son Scorch y dos colegas. Al mismo tiempo, Mirage y Noah han llegado al museo. Y un paréntesis, esta película, aunque está producida por Michael Bay, no cumple al 100% el canon de las películas que dirigió Bay. A partir de la película de Bumblebee hubo algo que se puede considerar como un soft reboot. Por ejemplo, en la horrorosa película del último caballero, Unicron era el planeta Tierra, mientras que aquí, Unicron es un devorador de planetas que quiere zamparse la Tierra. Así que si hay cosas que no cuadran, se lo preguntáis a este señor de aquí. El caso es que Noah entra al museo y se encuentra Elena con la llave, pero los malos también, y les disparan. Entiendo que la llave debe ser resistente, ¿no? Porque si no fuera así, se la podrían haber cargado. Llegan Optimus y los demás, pero Mirage ya estaba allí en el museo. ¿Por qué no impidió que Scorch disparase a los chavales? Es un misterio muy misterioso. En fin, que comienza el combate entre los robots. Optimus es derrotado y además Scorch se carga a Bumblebee, aunque todos sabemos que resucitará. De repente aparece por allí Erasor, aunque un poco tarde, porque los esbirros de Unicron se llevaron la llave, la cual le acaba de entregar Scorch, pero resulta que en realidad falta la mitad. Es que claro, vamos a ver, si tuviera la llave completa nos ahorrábamos más de una hora de película. Erasor dice que no sabe dónde está la otra mitad, pero Elena sí lo sabe, ya que descubrió que los mismos símbolos fueron hallados en Perú. Y atención al cuaderno que vemos que las páginas son diferentes a las que vimos antes. Lo que importa es que Elena y Noah irán a Perú con los Autobots. El chaval se despide de su hermano y Mirage los ve subido desde un coche, que claro, se hunde del peso. Podemos ver que el techo del coche se hunde del todo, pero al cambio de plano no. Nuestros amigos volarán a bordo de Stratosfear, un Transformer que parece ser que tiene achaques provocados por la edad. Aunque claro, se supone que ellos llegaron hace 7 años a la Tierra, con lo que este debería llevar mucho más tiempo en la Tierra para estar en tan lamentable forma. Aún así, Erasor tiene miles de años de vida y está en perfecto estado, con lo que el chiste de que Stratosfear está mayor no termina de funcionar, más que nada porque no tiene sentido. Durante el trayecto, Noah le propone a Elena destruir la llave para que Unicron no pueda cargarse la Tierra. Aunque eso supondrá que los Autobots no podrán regresar a Cybertron, ni darle un chute de Nergón a Bumblebee para reanimarlo. En Perú les espera a Will Jack, al que se le ha pegado el acento latino. No sabemos cómo, porque entendemos que no tratará con humanos, y además, que en 7 años hable ya así, es bastante forzado, ¿eh? Señor guionista. ¿Pero de qué país es el acento que tiene? Dejadlo en comentarios, amigos de Latinoamérica. Las coordenadas indican que la llave se encuentra en una iglesia, así que Noah se ofrece como voluntario para ir por ella, y Mirage le hace un regalo. Por el poder de la casualidad, se celebra el Inti Raimi para complicar más las cosas, claro. Aún así, encuentran los símbolos, y descubren una entrada secreta como si esto fuera una película de Indiana Jones. Y ojito, porque vemos que el disfraz que tenía Elena ha cambiado de lugar. Abajo hay un templo y llegan al lugar donde se encuentra la media llave, pero resulta que no está ahí. Yo al ver la marca pensaba que dentro había un Predator porque eso de ahí se parece al casco. Elena apunta unos símbolos que vio en la caja, pero les ataca uno de los epirros de Scorch, aunque Noah usa el regalo que le dio Mirage, que resulta ser un arma. Que digo yo que habría estado bien que el autobot le dijera lo que era y cómo usarlo en lugar de adivinarlo por casualidad. Pajarracobot sigue a los chavales y los autobots van detrás, pero también los Terrorcons. Así que Optimus se enfrenta a ellos. Y una cosa, ¿tan rápido van los humanos que los autobots recorren kilómetros siguiéndolos y no los alcanzan? Erasor destruye un puente separando a Optimus de Scorch. Así que los Terrorcons se van porque no pueden alcanzarlos. Aunque esto resulta muy raro porque fuera del museo vimos que algunos de ellos podían volar. Con lo que un puente destruido no tendría que ser un obstáculo. Scorch le lanzó algo a Erasor, que parece que le está afectando. Elena y Noah llegan a la selva. Y parece ser que para salir de los túneles no había símbolos secretos ni nada, sino que directamente llegas a un riachuelo. De repente llegan los Maximals, que saben que los humanos están buscando la llave, pues porque sí. En fin, que Erasor hace las presentaciones y Prima les cuenta que movieron la media llave del templo y que resulta que la protegen los descendientes de una tribu. Al día siguiente Erasor está bajo el control de Scorch, así que Prima le da la llave a Noah para que la proteja. Mientras, ellos lucharán contra los Terrorcons. Y esto no tiene ningún tipo de sentido. ¿Por qué no darle la llave a los que la estaban protegiendo en lugar de un random al que conoció ayer? Y claro, Noah intenta destruir la llave, pero como Optimus le dice que no lo haga, diciendo la frase mágica de Por favor, pues le convence. Elena se lleva la llave, y Erasor se lleva a Elena, y al final la llave se la queda a Scorch. Como Pájaro Bot está fuera de control, Primal se lo carga. Scorch une las llaves, con lo que Unicron se comerá la tierra, destruyendo así a los Autobots y a los humanos. Con lo que no habrá más películas de la saga. Fin. Que no, que es broma, que aún falta más de media hora de película. Para detener la llave de transcurvatura hace falta una clave, la cual apuntó Elena por conveniencia de guión. Y bueno, que trazan un plan a la Estrella de la Muerte, pero en lugar de lanzar torpedos, Elena y Noah tendrán que meter la clave en una consola para desactivar el portal que abrió la llave. Mientras, Maximal y Autobots lucharán contra las hordas de Unicron y los Terrorcons. Mirage será el encargado de distraer a Scorch, lo que aprovecharán los humanos para caminar por los túneles, pero el Terrorcon atrapa a Noah, así que Mirage salva al humano a costa de su vida. De repente suena la radio de Noah, desde la cual su hermano le da ánimos para luchar. Pero vamos a ver, ¿qué potencia tiene esa radio para llamar desde Brooklyn a Perú? Si yo pensaba que eso era una radio de juguete. Resulta que Mirage sigue vivo y se convierte en una armadura para Noah a lo Iron Man. Por el poder de la casualidad, llega justo ahora Optimus Prime para ayudar al chaval, aunque el acercamiento de Unicron provoca una onda que activa el energón de todo el planeta, incluyendo el que hay donde yace Bumblebee, que resucitará. Dicho y hecho, llega en plan salvador tronchando a todo el mundo. Eh, señor director, esto de la armadura de Noah queda muy cutre, ¿eh? Y eso de que sepa manejar la armadura como si la llevara puesta toda vida, no cuela, señor guionista. Optimus Prime se carga a Scorch. Aunque Elena metió la clave, el panel está dañado y Unicron avanza, así que la única forma de detenerle es destruir la llave, con lo que el portal absorbe el puente creado por las dos mitades, y Noah salva a Optimus con la ayuda de Gorilla Bot. Al destruir la llave, los Transformers no podrán volver a Cybertron, pero han ganado un gran aliado, Noah, el cual se reúne con su familia, mientras Elena se ha vuelto famosa al descubrir el templo en Perú. ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¡Suscríbete ahora para conocer la iniciativa Canal Random! Y bueno, que el chaval sigue buscando trabajo mientras sigue cometiendo errores. Pero en su nueva entrevista le ofrecen ocuparse de su hermano y cubrir todos los gastos médicos para curar su enfermedad. A cambio deberá trabajar con los Autobots junto a los G.I. Joe. Ya de remate consigue arreglar a Mirage, que incomprensiblemente se muestra delante de su amigo Rick. ¿No se supone que debería ser secreto? Bueno, al caso, queda igual porque a pesar de todo, esta es de las mejores películas de Transformers. ¡Fin! ¡Bien!